Muy buenas, aquí Ragnar, décimo capítulo de Amnesia. Seguimos en las cloacas. Espero que no nos salga el desgraciado este, porque me tiene muy acojonado. Esperamos, es que está clarísimo que va a salir. Una escalera. Y aquí no hay salida, vale. Muy bien. No, no. Empezamos pronto. Empezamos pronto. Una puerta. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Bueno. Aceite, no está mal. Algo es algo. Espera, vamos. Que no sé qué cojones es esto. Nos ha puesto una nota. Pero... Las dos palancas controlan la ruidosa máquina. Vale. Que la tengo que hacer que se cayó, ¿o qué? Vamos a ver. ¿Cómo me los escucha? Yo que sé, la dejo así. Yo creo que la tubería era... Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No puede ser. No puede ser, tío. Y viene, como siempre. ¿Tú, pero eso suena a mazo? ¿Es enorme hoy o qué? Yo no salgo, ¿eh? ¿Salgo o qué? No voy a salir. Pero vamos. Que no me hace mucha gracia. Salir. No me hace gracia... Yo creo que la tubería es para trancar eso. Si no, ¿pa' qué cojones? Quiero la tubería. Creo que era por aquí. Vamos a ver. ¡Uy, va! Joder. Puto susto, tronco. Sí, ves. Ya hacía. Ya hacía yo. Algo tenía que servir. Joder, no me gusta nada este sitio. Bueno, es que no me gusta ningún sitio. A ver, coño, no vamos a cañar. No me gusta ningún sitio de este puto juego. ¡Uy! Qué mala pinta tiene esto. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me voy a dar la vuelta a dónde? ¿Qué hago? Si no hay otro sitio a dónde ir. ¿Qué es eso? ¡Uf! ¿Qué pasa? Viene, viene. Viene. Aquí me ve, fijo. ¡Hostia, mírala! ¡O míralo! ¡Hostia, puta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Vamos ahí, despacito, tranquilos. Sin gritar, ¿eh? ¿Has hecho todo esto, ¿o qué? ¿Has hecho todo esto, o qué? Por aquí no se podía pasar antes. No sé, 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 no sé por dónde viene. No sé, no sé. ¡No sé, no sé! No sé. ¡Sí! No me digas. ¿Por qué sigue ahí? ¿Qué pasa? ¿Tengo que pasar por ahí? Muévete, ¿no? Soy imbécil. Soy imbécil. Soy imbécil. Soy imbécil. ¡Oh! ¡No! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Joder! ¡Lord! ¡Dios! Tengo un corazón a mil. ¡Uf! ¡No, tío! Además de las puertas veo yo aquí, ¿eh? ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué es ese sonido? No funciona. Muy bien. Muy bonito. Dos palancas de la planta no funcionan. Probablemente hay algún problema con la maquinaria. No me digas. A descubrir tú tú solo que hay un problema. ¿O qué? Joder, qué oscuro, tío. No, tío. Bueno, señores. Bueno, señores. Esto va muy para abajo, eh. Aquí sale otra vez fijo. Es que lo estoy... Es que le presiento, lo huelo. Es que lo huelo. No, no. O sea, yo si tengo que vivir aquí no vale la pena. Te lo digo. Hay un tío colgado. Toma aceite. Joder, qué susto, tío. Ayúdame. Gracias. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Pues un desgraciado. Eso es lo que soy. Sí, y es rápido. Sí, y es rápido. Vale, venga. Vale, venga. Ya hay que buscar. Joder. Quizás llevarme conmigo, contigo. Sí, te lo contaré. Si no tienes boca, chico, ¿cómo hablas? Me ha salido mucho, sí. No sé para abrirse de aquí. Muy bien. No se me ha imaginado tampoco. Qué grande es esto, ¿no? Con las putas voces, como siempre. Esto lo dejo abierto. Si me tengo que esconder. Vengo en un momentico. Está igual abierto. Madre mía. Esto que es un manicomio o algo, ¿qué? Toma el rollo. No, para arriba. No me jodas. Tomado carne. ¿Qué coño suena? ¿Ahí había una cara? ¿Ahí había una cara? No, para arriba. No, porque no lleve. No, porque no lleve. No, porque no lleve. No. No, no. No, no. No, no. Estoy muy cagado Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque no puedo jugar más Ha sido muy intenso En muy buen tiempo Bueno, hasta el próximo episodio